del tema de la sala hot que tenemos en Purim de tomar, no sé, queréis hablar algo de ese tema ¿no? o sea, el tema del vino no el vino, hasta cuánto que se tiene que ver algo normal disfraces, no disfraces folclores tenemos Mem, 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 Mem las cuatro Mem, Miguel Atester que tenemos que escuchar Miguel Atester especialmente de día, esa es la mitzvah de día Mahloquet entre los Rishonim, si hace falta El Icar, por supuesto, escuchamos de noche y de día pero lo principal es escuchar Megila de día durante el día de Purim, el martes este martes que viene eso todos lo sabemos después está el tema de Mishloach Banot Isle Reu mandar regalos a amigos, o incluso escuché muchos Jajamim diciendo mandar ese día a alguien no con alguien que querés quedar bien sino con alguien que quizás sienta distancia de vos ¿entendés? cosa que promuevas o renueves una amistad aprovechar Mishloach Banot para renovar una amistad para demostrar a alguien que quizás piense que no lo querés o que tuviste alguna diferencia con él mandarle un regalo ese día ¿entendés? eso es muy bueno porque así promovemos más la unión claro entonces en este caso sí tiene que saber de quién viene porque toda la idea es amiga exacto Mishloach Banot sí, se tiene que saber que no sea algo de ostentar no algo que sea de promover la amistad después matar el de Bionim por supuesto ayudar a los pobres a los que menos tienen como vos sabés yo trato de promover la idea de que juntemos la plata para para que sea entregada a Nihim en Eres Israel que el otro día estábamos estudiando con Ramein y él decía que si la ZEGIá la ZEGIá tiene que tiene que ocurrir porque digamos que yo mando la plata hoy Eres Israel ¿no? se considera matar el de Bionim digamos que va a ser dada en un mes antes de Pesaj imaginemos entonces se considera matar el de Bionim o no entonces dice que si la ZEGIá fue hecha o sea el acreditar esa plata el disponer de esa plata para los para los pobres fue hecha en Purim entonces estaría bien la designación oficial la asignación en el mismo Purim la ZEGIá sí aunque fuera entregada más tarde entonces eso es muy importante y después está Mishte que es el banquete de Purim que sí que tenemos la mitzvá de alegrarnos y tomar un poco de vino pero por supuesto que eso no es para para que la gente se abuse y se emborrache que eso es un y surgamur emborracharse no importa como lo quieras justificar el Rosh salió en contra de eso Arambam salió en contra de eso y todo y cualquier jajam de verdad que le preguntes te va a decir que eso es absolutamente pasul y mal no no hay que emborracharse en Purim ni mucho menos a veces han pasado cosas muy malas la guimara trae trae cuentos las cosas malas que pueden pasar cuando uno se puede emborrachar en Purim que puede hacer cosas de las cuales después se arrepiente como pasó con el mismo Ajaj Verosh ahí tenemos que tener o sea tomar sin exagerar un poquito para estar un poco alegre sí viste hay límites como por ejemplo acá cualquier lugar del mundo si manejas cuánto podés tomar sin que trasgredas la ley que no se puede manejar digamos perdóname que no se puede manejar un auto o un tractor o algo así ¿no? entonces perdón disculpa este entonces ese es el límite es el límite de lo que se puede tomar algo que legalmente te permita digamos manejar todavía yo diría que ese sería el límite en un lenguaje moderno este cualquier otra cosa que se haga eso no es alajá eso es yo qué sé disfraz no disfraz es folclórico sí el disfraz no tiene ningún macor sí hay en Ashkenaz había algunos que lo hacían hay gente que dice que empezó en Italia hay gente que dice que empezó con el carnaval yo no conozco no hay ningún macor en la guemarada no está rambado no está circulado siempre que quiera saber si algo es original de la guemarada no, andá a rambado y vas a ver no hay pero hay un isur grandísimo que es como se dice cross-dressing que es travestismo es decir yo no me puedo vestir como una mujer y una mujer no se puede vestir como un hombre aunque uno diga es en broma o es en chiste o es en purí ni en chiste así dice Roba Yosef si yo me disfrazo como mujer para parecer mujer con una peluca o una pollera o lo que sea aunque sea en purí aunque sea que yo no tenga la intención de de transgredir algo una un isur estoy pasando un isur te explico que son todos mi de Rabbanan es una categoría menor esto es un isur min ha torah este si hay que tener un sentido explicar un poquito de sentido común ¿no? o que disfrazarte los chicos que se disfracen ok no sé si hay isur no hay isur pero no es jovato no es una obligación mucho menos pero de ahí que un hombre se defraza de mujer una mujer se defraza de hombre ahí ya es una prohibición de la Torah que se está transgrediendo muy bien y Gracias.